Me llego a poner en hardcore o me pego un tiro, boludo. Tuqui, tuqui, tuqui y ya empezamos. ¿Qué onda, pa? ¡Hola, Juampi! Tiene para el orto el directo. ¿Por qué? Encima es hardcore, boludo. Ay, la concha de la lor. Es hardcore, boludo. Me voy a morir al instante. Soy muy malo en el modo hardcore, boludo. Soy muy malo, boludo. Me van a romper el... No me quiero morir, boludo. La concha es su madre, viejo. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer unos palitos. Tuqui, tuqui, tuqui. Y vamos a sacar... Vamos a poner un pico. Y vamos a hacer una chita. Para quitar, viste, lo tranquilo de acá. Creo que no me caigo. ¡Uy! Un chancho. ¡Che, el chancho no se cae, boludo! ¿Eso es Skyblock? Es Oneblock. Es Oneblock Skyblock Anasex Nauti. Tengo mucho miedo de caerme, boludo. ¿Cuándo sale la... La tierra, boludo? La piedra. Un cubo con agua. Cubo con agua. Y el cubo con agua lo voy a ir dejando por acá. Por si me caigo... Así me lo... Me puedo ir a la mierda, ¿no? Tipo, lo puedo agarrar. O sea que me pueden tocar cosas malas, boludo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Clip to open the settings. Vamos a ir haciendo más grande la cuestión. El chancho lo tengo que guardar para que cuando me salga otro chancho. Creo que la gente normal se agacha con Shift, pero yo me estoy agachando con Control. Porque así se hacen todos los videojuegos. No sean hijos de mil putas. O sea, ¿por qué en Minecraft te tenés que agachar con Shift, boludo? ¡What the fuck! No tenemos zanahoria para aparearlos, ¿no? Esa es la cagada. Voy a merendar, pa. Pero merenda viendo el stream, pedazo de nazi. Por favor, que estos bichos no me empujen, ¿no? Me siguen a empujar, boludo. Estoy hasta la poronga, ¿no? Como que... ¡Ay, ay, ay! ¡No me empujen! No sé si me pueden empujar, pero... Pero por favor, me muero, guacho. Me muero, me muero, boludo, ¿no? Por favor, no me lo hagan. ¿Y esta oveja que está en el borde de la muerte? ¿Cómo le gusta, no? Ahí va. ¡Correte! Che, me van a empujar, ¿eh? Me van a empujar en... ¡Ay, me empujan! ¡No! Amigo, la... Era lo único que necesitábamos para poder dormir esa oveja, boludo. La concha de su madre. O sea, hay que finalizar el juego, boludo, en OneBlock. Voy a ver si lo transformo en serie. Sí, lo voy a transformar en serie. Más vale. Lo voy a editar. Lo voy a... Lo voy a poner bien GD. Y de nazi. De manera mucho más fácil. ¡Ay, mirá la vaca! ¡La puta madre! ¡Correte! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¡Correte, negra! Estoy a punto de pegarle, ¿eh? Estoy a punto de cometer violencia contra las vacas. Me gustaría hacer la granja... ¡La puta madre que las parió! Estoy chocho. Igual tengo que hacer una casa. Tengo que hacerme algo lindo. ¿Viste? Algo piola. Yo, a ver, soy bueno construyendo, pero al estilo Vegetta. Tengo como una... Una influencia muy grande a partir de lo que... Vegetta causó en mi corazón. ¡Opa! Upgradeando. A ver si me tiran piedra ya y dejo de estar con estas cosas de madera horrible. No me... Que no me empiecen a aparecer monstruos, boludo. Bien. Tenemos piedra. Tenemos piedra y tenemos para hacer pico. ¡Ay, la vaca de mierda me va a empujar al cocote! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Hijo de puta! ¡Pedazo de forro! ¡Hostia! Amigo, le pegué una vaca. ¡La colche tu madre! ¡Son dos ahora! ¿Cómo que son dos, viejo? Pará, pará. No me vengan de los dos lados, hijos de puta. ¡Córranse! ¡Córranse, vieja de mierda! ¡Ay, Jesús! Che, qué feo que te aparezca esos bichos así, boludo, eh. El agua sigue cayendo. Hay un bicho ahí. ¡Ah, mirá, 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 mirá! ¡Amigo! Se está generando una granja de squids de esos brillantes, boludo. ¡What the fuck! Amigo, ¿viste? ¡Pedazo de granja de cosos! Un consejo, tirate el vacío y te regalan diamantes. ¿Vos decís? A ver. Te hagas tirado la verga. Si te quedás hasta el final, ¿te animás a meterte en Discord conmigo y me decís cómo se hace? ¡Pará, pará, 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 pará! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Por qué me salió un creeper así, boludo? ¡What the fuck! Amigo, no puede ser esto. Amigo, loco. Ey, no sabía que podía pasar eso, loco. No, 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 no. Pará, 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 pará. Ahora sí que voy a andar cagado hasta las patas, culé. Ah, no puede ser, boludo. No sabía yo eso. El césped hasta que no tenga Silk Touch me va a servir. Por lo menos para que... Ay, la concha de tu vieja, culé. ¿Por qué salen creepers, boludo? ¿No puede salir otro bicho que no sea un creeper, culé? No, me la contés. Ay, Jesús y la Virgen Santa. No toquenle gusto cuando ella me llama, cuando ella me habla, travesura en la cama, pone voz de deseo, cada vez que la veo, y su fantasía era el cumplir la mía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Listo, ahí está. Tenemos que sacar más Iron, chicos. Que no me salga un bicho. Por lo menos... Ah, es la concha de tu vieja. Por lo menos se están toqueando las perras estas, eh. Y de día no me hacen nada, así que... Bien. Y de paso voy a, voy a, tipo, a dormir en Ashi. Aparte está buena la serie, boludo. Porque es hardcore, boludo. Es fanática de... Es una concha de tu vieja. Quedate ahí, quedate ahí, puto. No, 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 no le pegué, no le pegué. No, 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 no te mueres. No, para, 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 para. No explotes, no explotes. Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Voy a matar a la última oveja que me queda, loco. No me gusten problemas ahí, me voy a, me voy a explotar todo el mundo, boludo. ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! Toma que me lo haya finalizado 30 veces, todo lo que haya pasado. ¡Uy, la concha de tu madre! ¡No, me muero, eh! ¡No, me muero! ¡No, me muero! Escudo, qué pedazo de pajín. ¡No, boludo! ¡No puede ser! ¿Por qué no me hizo un escudo? Arlux, vos me tenías que decir el escudo. ¡No nos vamos a volver a equivocar! ¡No nos va a pasar lo mismo! ¿Escuchaste, Cristina? Me hice grafteo, permiso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡No! ¡La tiré a la verga, boludo! ¿Qué onda, mister? ¡Santino Boidi! ¡Hola, brother! Ahí está, bien. ¡Uy, mirá cómo la están empujando esta, boludo! ¡Fuera! ¡Vaya, pera, ya! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡La puta madre! ¡Qué viejas de mierda estas! ¡Se cagan odiando estos bichos, boludo, entre ellos! ¡Boludo, se estaban por empujar la mierda, boludo! Y bueno, bro. Soy mejor para otras cosas. ¡Oh! No me vas a querer pegar, ¿no? Igual lo voy a matar, me parece. Porque no lo necesito para nada. ¡Ay, por favor! ¿Se salió? ¡Ay, su madre! ¡Ay, cómo pega la pija esta, boludo, eh! ¡Pega como un diablo, amigo, eh! ¡Me sacó tres corazones de una, gato! ¡Amigo, qué cagazo que me pegué! Ya sabemos que no lo tenemos que sacar de ahí, guacho. Ya sabemos que no lo tenemos que sacar de ahí. Lo mataban de buena allí siempre. ¿Viste que después se le pusieron los ojitos normales? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? La puta madre que me parió ¡Qué carajo! ¿Qué mierda fue eso? Que alguien me lo explique Amigo, ¿vieron eso? Amigo, no me esperaba algo así Ni a palo Boludo, la venía pisteando como un campeón Boludo Ay, la concha de su madre Boludo La venía pisteando Se murieron tres Uno se cayó, el otro también Normal En ese momento Se sintió un verdadero terror Tardé una bocha en reaccionar No lo puedo creer, boludo Qué pedazo de paja Lo voy a jugar fuera de cámaras Para arrancar desde el mismo lugar Y pumba Y para que sigamos viendo la historia Voy a tratar de hacer lo mismo Que acabo de hacer hasta el momento Para hacer su juego De perder el control Y olvidarse del bobo que la dejó Porque hoy sale fina Enrolando unos fillies de amigas Y unas copas de alcohol mezcló Y la bellaca perdió el control ¡Suscríbete al canal!